Buenos Olvidos, ¿no? Buenos Aires. Habla ahí más. ¿Entiendes? Buenos Olvidos se llama ese Paraguay, ¿verdad? Buenos Olvidos, para todo Buenos Aires, sobre todo para la República, el Paraguay, evidentemente, con nuestra cultura guaraní, vamos a llegar siempre adelante y unidos, que no importa. Habla guaraní, también de la otra parte de Paraguay. Y para todos ustedes, parte de la Argentina. ¡Eso! ¿Cómo se habla? ¿Qué cumpleaños de Paraguay? ¿Qué cumpleaños de Paraguay? ¿Qué? ¿Qué cumpleaños de Paraguay? Bueno, queremos hacer un homenaje. Estamos en el cumpleaños de Carlos. Carlos, gracias por darnos la oportunidad. Compartir contigo esta celebración tan bonita, junto con Seferino, que brinda el lugar, evidentemente. Y Raúl, que es el que tiene la cámara. Entonces, hay que agradecer a todo el mundo. La Raúl es como la de Cáceres, ¿no? Efectivamente. La de Cáceres Román. ¡No, el gol! Entonces, yo te propongo, Carlos, con estos 20 que estás cumpliendo, que te pongas las gafas y digas, ¡Viva el Paraguay! ¡Viva España! ¡Viva Paraguay! ¡Al moro este que se va a lo parado más hueco! ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! ¡Hasta 2020! Y gracias a todos ustedes que nos están viendo, a todos nuestros amigos de YouTube. De parte de Raúl, el dueño de lo que es la cuenta. Cuando yo cumpla los 50 años, regreso a Paraguay. ¡Chau! ¡Gracias!